Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Figueroa y hoy vamos a trabajar un nuevo ejercicio sobre tabla de apellidos. Esto es en el módulo de atención y concentración y el ejercicio dice lo siguiente. ¿En qué número de cajón se encuentra el siguiente apellido? Carvajal. Listo, tenemos el apellido Carvajal, así que ya saben nuestro pequeño proceso. Es muy práctico, espero que lo sigan y cuando ya tengamos más experiencia, pues lo podemos resolver de una forma más ágil. Carvajal, letra C. Verificamos qué cajoncitos, qué número de cajón contiene la letra C. Lo podemos encontrar en el cajón 3 y en el cajón 4. Miren, los dos empiezan con la letra C. ¿Qué sucede? Me paso a la siguiente letra A. Observamos y ninguno, ¿verdad? En el cajón 3 me dicen hasta CX y en el cajón 4 hasta CY. Bueno, no aparece C A, pero ya podemos más o menos visualizar cuál sería la respuesta. Cajoncito número 3 nos dice que va desde BD hasta CX. Cajoncito número 4 nos dice que va desde CY hasta DO. Miren, esos son los rangos de cada cajón. Cajón 3 y cajón 4. Listo. Vamos a trabajar con las dos letras de mi apellido que sería CA. ¿Dónde encajaría CA? Vamos a trabajar esta vez con el cajoncito número 2. Vamos a ver qué sucede con este cajoncito. Nos dice que los apellidos que aparecen en este rango van a empezar desde CY. Quiere decir que van a empezar desde C y segunda letra Y. Pero ¿dónde está la letra A? La letra A se encuentra acá. Miren, acá está la letra A. Y nuestra segunda opción empieza desde CY. C y Y. Desde aquí en adelante y la letra A no estaría incluida en este rango. Vamos a ver la opción 3. Desde BD hasta CX. Ojo, ¿no? Dije hasta CX hasta CX. Hasta aquí llega el rango y podemos darnos cuenta que la A sí está involucrada en el rango de BD hasta CX porque los apellidos en este rango terminan con CX. Puede estar involucrado C A, C B, C C, C D, C E, C F, C G, C H, C I, C J, C K, C L, C M, C N, C N, C N, C O, C P, C Q, C R, C S, C T, C U, C B, C W y hasta CX. Eso quiere decir que C A sí está involucrado en este rango y por ende Carvajal se encuentra en el cajoncito número 3. Nos vamos a nuestras opciones de respuesta y escogemos en esta opción la número 2 que sería el cajoncito 3. Miren, se empiezan a hacer más sencillos estos ejercicios y esperamos que repasen. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mayor información. Nos vemos chicos. Gracias.